Los guardianes saben cómo luchar contra los monstruos cuando se enfrentan a uno, dijo ella con suavidad. Yo sé lo que hay que hacer antes de que lleguen y después. Hola y todo el mundo, ¿qué tal estáis? Como ya lo habéis podido ver por el intro, hoy voy a hablaros de Guardianes de la Ciudadela, el vestidio de Axlind y el secreto de Shane. Porque hoy es 18 de octubre para mí, no sé cuándo subir este vídeo, si hoy, mañana o cuándo. El caso me lo acabo esta mañana. No os hice reseña en el canal del vestidio de Axlind porque ya hice la reseña en el blog. Hoy quiero hablaros de estas dos joyas porque me han roto la vida. Me la han roto y necesito leer el final. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Quién es la muchacha que ha dicho esta frase que acabo de leer? Pues es Axlind, nuestra querida, inteligente e increíble Axlind. Axlind es una adolescente que ha sido criada en un mundo donde los monstruos atacan a las personas para comérselos. Este mundo está dividido sobre todo en dos partes. Las partes civilizadas y las partes no civilizadas. Ya viven en las partes no civilizadas, en las tierras del oeste. Donde hay como pequeñas aldeas, pequeños enclaves, con empalizadas, con vallas, con pequeños sistemas para repeler a los monstruos y defenderse contra ellos. Pero no son suficientes estas medidas y los monstruos siempre acaban por entrar y matar a alguien. A Axlind la dejaron coja de pequeña, pero su aldea resistió. Ha estado resistiendo mucho tiempo, pero ha llegado un momento en el que ella no es útil para cazar, no es útil para ir de inspección. Y bueno, en un mundo en el que la esperanza de vida es muy baja, pero muy muy baja, y estos enclaves, estas aldeas están en peligro de extinción porque los monstruos se comen a las personas, pues es muy importante que siga habiendo población. Por lo tanto, el destino de las mujeres es procrear sobre todo. Básicamente para que no se extinga la especie, no por ningún pensamiento machista ni retrogrado. Eso se deja bastante claro. Y bueno, ella pensaba que tenía su destino y su futuro ya hecho, pero no es así. El hombre más anciano de la enclave, que es el único escriba que tienen, le otorga el honor de ser su aprendiz, de aprender a leer y a escribir. Y es que en este mundo, la gente normal y corriente no sabe leer y escribir porque no lo necesitan para sobrevivir, y ahí lo que importa es sobrevivir. Leer y escribir, ¿para qué? Prefiero comer, ¿sabes? Entonces, ella es la única que sabe leer y escribir y es la única que recoge toda la información que ve, escucha y oye sobre los monstruos. ¿Con qué fin? Para saber defenderse. Si saben qué es, cómo actúan, sabrán cómo poder defenderse de ellos, cómo evitar que los ataquen y si los atacan, cómo actuar después, cómo curar las heridas provocadas por estos monstruos. Tanto es así que ella se ve la necesidad de saber más, de recoger más información para ayudar a más gente a poder defenderse de los monstruos. Y eso es lo que hace. Se embarca en un peligroso viaje, yendo desde las tierras del oeste hacia la ciudad de la como veremos más adelante, y en el camino se encontrarán muchísimos peligrosos, muchísimos monstruos y gente maravillosa. Se encontrará a buhoneros, que son las personas que se dedican a viajar de un enclave a otro y comprar y vender cosas que les es útil a la gente, porque claro, la gente de los enclaves solo se abastece de lo que ellos tienen. No tienen ningún contacto con el exterior más que con los buhoneros, que son los que traen también noticias del exterior. Y igual, es un world building impresionante. Y luego, por otro lado, están las tierras civilizadas, donde hay menos monstruos, donde hay personas, los guardianes de la ciudadela, como se llama la tecnología, que defienden este gran enclave, esta gran urbe humanizada de los monstruos. Los guardianes son personas especiales, con los ojos dorados o plateados, con unos sentidos muy desarrollados, y que son capaces de detectar y aniquilar monstruos con muchísima facilidad. En su camino, Ashley se encuentra a uno de estos guardianes, que no sabía que lo era, y bueno, todo se tuerce un poco cuando la guardia de la ciudadela lo descubre y pues lo lleva para allá, porque tiene que entrenarse y ser un guardián de la ciudadela. El libro tiene como más de 50 post-its, ¿vale? Los de aquí son frases y fragmentos concretos que me han gustado, estas son páginas enteras que me han gustado. Y yo estoy muy enamorada de este libro, de verdad os lo digo. Quiero releerlo, el año que viene lo releeré, segurísimo, o el que viene, como mucho. Y es un libro lleno de valentía, lleno de pasión por vivir, por conocer, sobre todo en el segundo libro ya, es que eso es increíble. Y la verdad que me encanta el mundo que ha creado Laura, lo bien que lo ha representado, lo bien que lo ha desarrollado, como lo vamos conociendo poco a poco a través de los ojos de Ashley, de los ojos de Shane, y es que es maravilloso como la autora ha hecho una especie de Harry Potter, ¿no? Que nosotros conocemos el mundo mágico a través de los ojos de Harry, que es nuevo en ese mundo. Entonces aquí pasa lo mismo, Ashley es nueva en los caminos, Shane es nuevo en la ciudadela, y todo, vamos viendo cómo se desarrollan las cosas en los dos mundos, en el mundo de los monstruos y en el mundo de la ciudadela, a través de ellos. Y eso sobre todo se ve más en el segundo libro. Ashley por fin se ha podido mudar allí, trabaja en la biblioteca como... como investigadora de los bestiarios, copista, etc. Y Shane se dedica a cuidar de la ciudadela porque ya ha terminado su entrenamiento en el bastión. Y entonces vemos muy bien las dos realidades, desde cero. O sea, es maravilloso cómo vamos... Laura Gallego va desgranando ese mundo poco a poco a través de los ojos de estos dos protagonistas. Su relación evoluciona de una manera muy real, ¿vale? Es muy real, es lo que hubiera ocurrido, sí, de ser real, de ocurrir esto, de verdad. Y me ha parecido muy... muy... como muy bien hilada, muy bien desarrollada a su debido tiempo. Y no sé, me ha gustado muchísimo. Me han encantado los nuevos personajes que han ido apareciendo. Me ha fascinado que volviéramos a reencontrarnos con otros personajes del primer libro. O sea, oh my god. Conocer más de estos personajes que conocimos al principio, a Rox, o sea, me ha flipado Rox. Creo que es una persona súper asertiva, inteligente y buena persona. Es que yo la definiría como buena persona a esta mujer, de verdad. La amo y estoy deseando leer el tercer libro. Por otro lado, Dex es un chico muy adorable. O sea, pero muy, muy adorable. Yo lo amo mucho también. Y bueno, voy a dejar de decir no menos porque si no me encantan todos, ¿sabes? Y bueno, no sé qué más decir. Sin hacer spoilers, ya os he hecho muchos spoilers del primer libro, así que no sé qué más decir de este. Me ha encantado también como a través de este nuevo mundo, de la ciudadela, el aula gallego aprovecha para criticar un montón nuestra sociedad de hoy en día, pero de una manera brutal. O sea, me ha encantado. Muy sutil, eso sí, muy sutil. Pero ha sido como, oh my god. O sea, acabas de deslutar un zasca y unas verdades como puños que flipas. O sea, me ha encantado como ha retratado nuestra sociedad en este libro. Me ha fascinado mucho. Por otro lado, también me ha encantado que por fin se desvelara el misterio de por qué separan a los guardianes y a las guardianas en dos. Me ha encantado que incluyera representación homosexual. Y qué más, qué más. Y vamos, feminismo por todos lados. O sea, me ha encantado también. No sé qué más decir. Ay, es que me ha encantado dar cosas de este libro. He de decir que hay una cosa que no me ha gustado. Que no me acuerdo qué era. La leí ayer y ya no me acuerdo de lo que era. Creo que tenía que ver algo que dijo Kinaxi. O Kinansi, como se diga. La madre de Shane. Y no sé, creo que era algo también así muy... No sé. Hay algo que no me gustó pero no me acuerdo de lo que era. No sé si os digo la verdad. Lo descubrí en la relectura. Pero vamos, que le he dado cuatro estrellas y media de cinco. Porque de verdad que me ha fascinado. Como en el primer libro me han faltado ilustraciones de monstruos y de cosas. Porque esto quedaría muy guay en ilustraciones. Eso sí, doy las gracias por los maravillosos mapas que hay en estos libros. O sea, me encanta. Y me encanta más todavía. Es que es maravilloso. En este libro nos vamos a encontrar muchísimas más misterios y cosas por resolver. Que tú dices, hola, ¿por qué está pasando esto? Y Axlín lo va a intentar averiguar. Shane lo va a intentar averiguar. Y ninguno va a entender una mierda. Y me encanta. Ay, es que de verdad me encanta. Y de verdad, o sea, es que el título del libro le pega muchísimo. Ya no es el secreto de Shane. Yo creo que es el secreto de los guardianes. Y es que es brutal. O sea, es el secreto de Shane porque Shane ahora tiene que guardar este secreto. Y, oh my god, qué secreto. Yo no podría guardarlo. O sea, pero de verdad lo digo. No podría guardarlo. Y, no sé, te hace reflexionar también mucho sobre qué es mejor. Que la gente sepa la verdad. O que más, si digan esa ignorancia, pero a salvo. ¿Qué es más importante? ¿La vida humana o la verdad? Y ya no estoy dudando. Porque yo soy muy defensora ferviente de la verdad. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Sea buena o mala. Ya la afrontaremos como podamos. Pero yo creo que siempre hay que saber la verdad. Y, pues, nada. Pero aquí aún lo estoy debatiendo, ¿eh? Porque es importante. O sea, este libro te hace pensar muchísimo. De verdad lo digo. A mí me ha encantado. Y estoy deseando leer el tercero. Porque plantea unas dudas existenciales muy potentes. Sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre la política, sobre todo. La verdad es que está muy bien, jolies. Se nota que Laura Gallegual ha puesto muchísimo empeño en este libro. Y es que está muy bien hilado. De verdad. O sea, hay muchas dudas en el primer libro que quedan un poquito abiertas. Y aquí se resuelven bastante bien. Pero de una manera magistral como si... Yo sé que Laura le ha dedicado muchísimo tiempo. Porque esto no puede surgir de una idea así... ¡Buena! ¡Pumba! ¡Tapa! ¡Tra el libro! Y no, yo sé que le ha dedicado muchísimo tiempo de planificación y de escritura. De elegir las palabras adecuadas en cada momento. Ir dosificando la información. Y eso es un trabajazo impresionante. Que a mí de verdad me está costando muchísimo con mi novela. De verdad os lo digo. Y Laura aquí lo ha hecho de una manera magistral. De verdad. He leído mucho a Laura Gallegual. Y este es de los mejores libros que ha leído. Laura... ¿Qué he dicho? Y estos son de los mejores libros que he leído de ella. Casi más que Filius Muti. Fijaos en lo que os digo. Ay, bueno. Pues eso. Que me ha encantado mucho. Ya voy a dejar de fangirlear, ¿vale? Como ya he dicho en mis historias de Instagram. Si el 28 de febrero sale El legado de una tragedia 4. El secreto de los templarios. Si el 1 de marzo sale Ira Dei de Mago de Oz. Y el 28 de marzo sale La misión de Rox. De Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego. ¿Qué hacemos con enero y con 27 días de febrero? Yo los quitaba del calendario, ¿eh? A mí me torban. A mí no me sirven para esos días. Solo para hacerme sufrir y crear más hype. Así que pues nada. Pues ya está. Creo que con esto ya lo he dicho todo. Espero no haberlos destripado mucho de estos libros. De verdad. Yo los recomiendo muchísimo. Pero eso sí. Leandro os contesté a los tres, por favor. Porque si no... Yo no quiero que pueda mirar, no lo digo. Ahora estoy como suspendida en el aire. A expensas de saber qué va a pasar. Porque es que encima te lo deja en una conversación. Y en un momento que te quedas como... No me puedes estar haciendo esto. O sea, no cortes allí. No cortes. No cortes. Ha cortado la novela. Y bueno, pues nada. Ahí está. De verdad, muchísimas gracias Laura y a la editorial Montena por haber planificado esto también. Por haber coordinado los libros para que haya muy poquito espacio entre ellos. El primer libro creo que salió en la primavera pasada. Este ha sido en otoño. En primavera volvemos a tener el siguiente. Y de verdad que muchísimas gracias. Yo sufrí muchísimo con Fairy Oak. Como la gente normal con Harry Potter. La gente normal, ¿sabes? Bueno, en el caso me habéis entendido que sí. Porque salía un libro cada año o cada dos años. Y yo sufría muchísimo entre uno y otro. Y esto es una maravilla. Es una maravilla. Tener que esperar solo dos meses para leer el siguiente o tres o cuatro. Porque este libro me lo empecé hace un mes. Lo siento por haber tardado tanto. Pero de verdad es un tipo que me ha enganchado. O sea, me he puesto tres ratitos. Tres ratitos. Y en tres ratos... Madre mía, cuánta R. Lo he devorado. Al principio no lo pude continuar. Leí primero solo 40 páginas. Porque estaba con otras lecturas y tuve que parar. Pero una vez lo cogí. En tres días lo leí. O sea, es que ha sido una maravilla. Pero de verdad, os lo digo. Una adicción pura. Y muchos post-its, muchas frases, muchas reflexiones. De verdad, os lo digo. Este libro a mí me ha aportado muchísimo. En muchos sentidos. Y estoy deseando que salga el siguiente. Para seguir disfrutando y aprendiendo de estas historias que crea Laura Gallo. Que tendrá sus defectos como todo el mundo. Pero a mí me parece que como autora se pega un trabajazo impresionante. Y yo se lo tengo que reconocer. Espero que os haya gustado esta doble reseña. Que os animéis a leerlos. Que me digáis si los habéis leído. Si no, qué os han parecido. Si coincidís conmigo. Si pensáis otras cosas. Y vamos a nutrirnos un poquito todos de nuestras opiniones. Y nuestras vivencias lectoras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que seáis muy felices. Que leáis muchos libros. Y escuchéis más música aún. ¡Mua!